Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor, pues mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. Oh Dios, extiende tu manto de paz, extiende tus alas, Señor, sobre mi vida. Pues mi alma te busca, y mi corazón te anhela. Clamaré a ti, y en ti, Señor, estará mi refugio siempre. A continuación, nuestro pastor Alejandro Mayrena. Nadie te podrá detener. Si tú eres creyente, y te agarras de la palabra de Dios, nadie te podrá detener. Josué, capítulo 1, el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y termina diciendo, no te dejaré, ni te desampararé. Nadie, nadie te podrá hacer frente. Necesitamos entender lo profundo de esa expresión. Dios está contigo. Dios está contigo. Hay veces nos cuesta creer eso porque no vemos nada con nuestros ojos. Pero déjeme decirle, hay un mundo espiritual real, más real que el físico. Porque lo físico salió del mundo espiritual. Dios está con nosotros. Y quiero que usted vaya conmigo a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. En el capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. El verso 4. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 4. Aquí nosotros vamos a leer, y quiero hacerle una introducción a esto para que me entienda. Jonatán y su paja de armas, que era el que le llevaba las armas, las flechas, el arco. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se encontraban entre dos rocas. Y según lo que vamos a leer, no había salida. Para ningún lado. Pero dice la Biblia que se esforzaron y Dios les dio la victoria. Vamos a ver qué dice primera de Samuel, capítulo 14, el verso 4. Vea esto. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar. Oiga, cuando dice procuraba, es que no era nada fácil. Dice, procuraban meterse por en medio de esos desfiladeros. Querían pasar a la guarnición de los filisteos, que eran los enemigos de Israel, que estaban en ese momento, amenazando a Israel con destruirlo. Entonces dice la Biblia que en medio de aquellos peñascos, Jonatán y su paja de armas procuraron entrar hasta la guarnición de los filisteos. Y dice la Biblia, escuche esto. Había un peñasco agudo de un lado, y otro del otro lado. Y un peñasco se llamaba voces, y el otro se llamaba cene. ¿Cuántos han leído eso antes en la Escritura? ¿Usted lo había interpretado, lo había entendido? Pues ahora le vamos a dar la interpretación. Dice la Biblia que habían dos peñascos, por eso le digo que este mensaje se ha sacado del horno. Yo había leído tanto tiempo la Biblia, pero no me había fijado en eso. Y había leído la historia de esto, hasta lo estudié en libros históricos. Y entonces, fíjese, Jonatán, la situación que se está dando es esta. Israel está siendo oprimido por sus enemigos los filisteos y lo tienen acechado. Israel, según la Biblia, y según el contexto, que está ahí en ese capítulo, Israel estaba tan pobre, Israel estaba pasándola tan mal, que dice la Biblia que no tenían ni con qué afilar el arado, ni con qué afilar su espada. Estaban tan amolados, como dicen por allá en México, hermanos. Estaban tan amolados, tan mal económicamente, y en todos los aspectos, que no tenían ni para medio afilar el arado. Las espadas estaban sin filo. Los arados sin filos, para poder arar la tierra. Estaban totalmente mal, mal, mal económicamente y en todos los aspectos. Y se sentían amenazados que en cualquier momento los filisteos los tomaban y los hacían sus esclavos. Y dice la Biblia, dice la Biblia que Jonatán, el hijo de Saúl, el rey, está con su paje de armas. Y están todos en el campamento atemorizados y mal económicamente, porque no tenían ni cómo afilar aquello, hermano. Había llegado una crisis que no tenían cómo poder salir adelante. Y de pronto, dice que Jonatán le dice al paje de armas. Ey, le dice, ¿por qué no nos metemos por aquí? Y dice que habían dos peñascos, dos rocas, y que el espacio era demasiado pequeño. Eran rocas escarpadas, filudas. Y el espacio era tan pequeño que un gordo ahí no entraba. Y dice la Biblia que Jonatán y su paje de armas le dice, procuremos entrar por aquí. ¿Por qué procuremos meternos por estas rocas? Porque esas rocas, escuche, esas rocas eran la única parte que no estaba vigilada por los filisteos. Porque los filisteos no esperaban que nadie pasara por ahí porque no se podía pasar. Ellos esperaban y vigilaban otra área, vigilaban por aquí, vigilaban por allá, pero a nadie se les había ocurrido vigilar las rocas. Porque era imposible. Y entonces le dice Jonatán al paje de armas, procuremos meternos por aquí, porque aquí nadie nos está vigilando, aquí no se espera que nadie aparezca. Metámonos por aquí. Y dice la Biblia, hermano, qué interesante, qué interesante. ¿Sabes que yo me he de qué investigar esto? Hay veces en la Biblia, cuando uno estudia la Biblia, hay veces Dios no menciona detalles, no pone detalles, y uno dice, bueno, no encuentro aquí ningún interés en esto. Pero, ¿sabes? Hay cosas en la Biblia que Dios pone detalles. Y Dios le pone nombre a las rocas. Y no solo le pone nombre, sino que el escritor que escribe revela los nombres. Qué interesante. Yo me puse a investigar el significado de estos nombres. Una roca se llamaba Voces, y la otra se llamaba Cene. ¿Sabes que me fui al diccionario bíblico, busqué el diccionario, tengo varios diccionarios, y no encontraba la información? Pero hay una Biblia que solo yo la tengo. Gloria a Dios. Mentira, hermano. Es una Biblia especial que se llama Day Bible, que es en inglés, no está en español. Por eso digo yo solo yo la tengo, ¿verdad? Y me fui a esa Biblia en inglés. Y esa Biblia me reveló los nombres de estas rocas. Y yo me quedé estupefacto cuando leí aquello. Una roca se llama Voces. ¿Y sabe qué significa Voces? Significa Chai. Significa algo brillante, algo, una estrella, por ejemplo. Y la otra roca significa, que se llama Cene, significa agudo, fiudo, espinuoso. En otras palabras, Jonatán y el paja de armas se encontraban entre lo brillante y entre lo espinoso, lo agudo. En una situación, hermano, donde por este lado, como quien dice, Chai, pero por aquí, espinoso. ¿Y sabe qué entendió? Y por eso lo estoy predicando. La vida se compone se compone de momentos agradables y de momentos desagradables. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero ¿sabes una cosa, mi querido hermano y amigo que estás aquí? En medio de esos momentos agradables también hay momentos desagradables y Dios permite que pases y Dios permite que pases por ahí porque Él te tiene algo mejor. Gloria a Dios. ¿Usted puede dar un aplauso a la gloria de Dios? Dios te tiene algo mejor. Gloria a Dios. Y tenemos que entender, hermano, si hay un propósito en todas las cosas que en esta vida no sucede. Pensando yo en esto y estudiando esto, Dios me trajo a la mente que ¿por qué Jesucristo cuando nació? Cuando Jesús nació, dice la Biblia, que una estrella, fíjense, qué interesante, una estrella iba guiando a los magos. Y hubieron ángeles que cantaron. Y a pesar de que el nacimiento de Jesús fue en una cosa paupérrima, pobre, en aquel establo, mas sin embargo hubieron ángeles que lo anunciaron, aquella estrella que daba la señal a aquellos magos para guiarlos hasta donde Jesús había nacido. Y Jesús estuvo, podríamos decir, rodeado de esa bendición de que la gente lo buscara y lo adorara. Pero llegó un momento, hermanos, en que eso fue transformado en una cruz. Y Jesús vivió toda una vida entre aquella roca podríamos decir de gloria, pero a la vez la cruz. ¿Sabe? Nuestra vida. Así es. Hay momentos en la vida en que todo marcha bien. Y tú quisieras quedarte ahí, pero dice Dios, sería aburrido si te dejo ahí y te pasa al otro lado. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere formarte. Y esta vida, hermanos, se compone de momentos sin sabores y de momentos agradables. Y es que tenemos que ser balanceados. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos mantuviera solo en el momento de gloria y de bendición, nos podemos exaltar, nos podemos sentir grandes y podemos llegar a menospreciar al que sufre. Pero Dios dice, no, te voy a meter en medio del chai y en medio de lo estarpado de los filudos para que mantenga el balance. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sea bendita la gloria de Dios. Y Dios me reveló esa verdad que está ahí en la Escritura. ¿Y sabe que este hombre, Jonatán? Comienza a cruzar con dificultad. ¿Por qué esto es con dificultad? Comienza a cruzar y le dice al paje de armas, le dice, mira, nos vamos a meter por ahí. Ellos no esperan que nosotros lleguemos por ahí porque están vigilando otro lado, pero nos vamos a meter por aquí. Y se metieron, dice la Biblia. Le dijo el paje de armas, bueno, le dijo, haz lo que tú quieras, le dice, yo soy como que dice tu sirviente, lo que tú digas, yo te sigo, le dijo, y solo los dos, ¿verdad? Y entonces, después lee la historia en su casa, déjeme que se la cuente yo ahora. No se me salga, no me pierda la atención. Y entonces, dice que van metiéndose por la roca. Pero dice, Jonatán, espérale, vamos a hacer una cosa. Si ellos, al vernos que salimos al otro lado y ven que queremos pasar hacia la guarnición de ellos porque ese era el propósito y nos dicen quédense ahí que nosotros vamos a ustedes, dijo Jonatán, entenderemos de parte de Dios que no debemos de llegar porque entonces solo a que nos maten porque no tenemos aquí defensa, ellos nos van a quitar la vida. Pero si ellos nos dicen vengan a nosotros, dijo Jonatán, entonces entenderemos de parte de Dios como señal que él nos ha dado la victoria y los ha entregado en nuestras manos. Y le dice el paje, bueno, le dice, como tú digas y comenzaron a caminar, hermano, mire, comenzaron a caminar y ahí iban en medio de las dos rocas, ahí iban. Llegaron a tal modo que los que están vigilando arriba de la roca los ven que vienen y entonces dicen los filisteos, ¡eh! dice así los filisteos, los hebreos están saliendo de las cavernas porque ellos no los esperaban por ahí. Los hebreos están saliendo de las cavernas, como quien dice, están saliendo de las cuevas y viene Jonatán y se queda detenido y espera porque él había pedido a Dios que si los enemigos le decían vengan a nosotros, era señal que los había entregado. Pero si ellos decían esperen ahí, era señal de que Dios no había puesto esa gracia en ellos. Pero dice la Biblia que cuando los enemigos los ven, dijeron vengan a nosotros, entonces dice Jonatán, Dios los ha entregado en nuestras manos, pero espérese, espérese, no termina ahí. ¿Cómo hacían ellos para salir? Porque quiero que usted me entiende, estaban metidos en dos rocas, en medio, no había forma de salir. Yo quiero que usted salte al versículo más adelante en el mismo capítulo. Quiero que usted vaya primera de Samuel capítulo 14. Quiero que salte al versículo 13. Fíjese, versículo 13. Jonatán había pedido a Dios como señal que si los filisteos le decían vengan a nosotros era que Dios los había entregado. Pero venía el reto ahora hermano mío ¿cómo hacemos para subir esta roca? Si es escarpada ¿cómo hacemos para subir? Entonces le dice Jonatán a su page de armas yo voy a subir y tú me sigues en la parte de atrás. hermanos vea lo que dice el verso 13 escuche esto o léalo conmigo y subió Jonatán trepando con sus manos y sus rodillas y tras él su page de armas y los que caían delante de Jonatán su page de armas que iba tras él los aniquilaba los exterminaba vea la escena porque hay veces nosotros no lo entendemos Dios había dado la palabra que Jonatán esperaba suban acá esa era la señal si el enemigo decía esperan ahí no caminemos pero como el enemigo había dicho suban acá dijo Jonatán Dios los ha entregado a nuestras manos pero ahora hay que moverse hay que actuar en otras palabras cuando nosotros estamos en una situación difícil que estamos en medio entre la espada y la pared y que no hay salida aparentemente pero creemos en Dios que Dios tiene una salida y Dios te dará esa salida porque así dice la Biblia que no habrá prueba que tú no puedas pasar así dice la Biblia que Dios dice no es injusto para darnos una prueba que no podamos vencer dice que Dios nos dará juntamente con la prueba la salida cuantos alaban la gloria de Dios hermano juntamente con la prueba Dios nos dará la salida pero hay que moverse hay que actuar en fe sabe que hizo Jonatán en lo imposible en lo que no se podía se señó la espada y comenzó a subir dice que de rodillas porque no se podía caminar aquello era terrible de rodillas hermano allá iba Jonatán de rodillas y con la suña agarrado sabe yo yo conozco una parte de mi tierra donde nació parte de mi familia que ahí vivieron y yo recuerdo que yo llegaba a ver a mi abuela siendo yo pequeño y había unos cerros hermanos horribles bien 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 escarpado aquello horrible no se podía ni caminar y entonces nosotros por traviesos verdad y por exploradores que nos gustaba andar explorando nos metíamos a esas zonas horribles difíciles para andar ahí de vagos y usted no podía caminar normal teníamos que ir agarrados agarrados de lo que agarrábamos y yo me imagino a Jonatán caminando de rodillas hermano de rodillas subiendo la piedra subiendo la piedra y mire lo que era terrible el enemigo lo estaba esperando arriba los enemigos lo estaban viendo que él venía subiendo porque le dijeron sube acá pero él había entendido que Dios lo estaba viendo y comenzó Jonatán a subir y en lo que el primer hombre salta con la espada a quitarle la vida Jonatán se agarra con una mano con una rodilla se apoya y como puede y saca la espada y le da y aquel hombre cae y el paje que venía detrás de él de armas también agarrándose lo remataba y dice la Biblia que venía el segundo hombre y Jonatán se agarraba con las uñas y las manos y las rodillas y le volvía a dar era una batalla donde Jonatán peleaba de rodillas agarrado con una mano y con la espada y el hombre caía en aquella situación difícil arriba de la roca agarrado de la roca hermano pero con fe con fe en el Dios de la gloria que le había entregado la victoria cuántos dan gloria al Señor hermano esta batalla espiritual se pelea como todo un valiente dice la Biblia que cuando el hombre iba cayendo lo hería Jonatán y el segundo el paje de armas lo remataba usted puede leer toda la historia mataron todos esos hombres que eran como unos 20 y sabe que cuando Jonatán entra y llega y sube la roca hermano esto tiene un símbolo la subió de rodillas y la subió con las manos que te dice esto la victoria nosotros la ganamos con unas manos dadivosas con unas manos generosas pero con rodillas que se doblan para Dios la batalla se gana cuando tú doblas la rodilla y tienen manos generosas que dan y ayudan al necesitado y en medio de cualquier lucha de cualquier batalla Dios no te dejará por muy difícil que sea y la peleas en esa fe Dios no te va a dejar porque Dios siempre va a caminar con los valientes pero con los cobardes Dios nunca va a caminar pero con gente valiente forzada Dios estará con ellos cuando dicen gloria al Señor aleluya yo quiero que usted vea conmigo el libro de Éxodo capítulo 14 vea hay veces la gente cree que el cristianismo es una cosa fácil hermano a pesar de que Dios es un Dios bueno pero Dios espera que sus hijos seamos valientes yo me imagino a Jonatán agarrado de esa roca si caía para abajo se mataba no podía volver atrás tenía que avanzar porque le había creído a Dios y a como pudo se agarraba de donde no había nada para agarrarse en aquella roca escarpada filuda y sacaba aquella espada y peleaba aleluya la Biblia dice más adelante que el rey Saúl reaccionó y dijo pasa en revista si acaso nos hace falta alguno de los hombres y cuando pasaron revista faltaba Jonatán y su paje de armas y dijo Saúl donde está mi hijo donde está Jonatán donde está no estaban y dice que vieron confusión en el campamento de los filisteos y sabe cual era la confusión que Dios los confundió y entre ellos mismos se estaban matando se estaban quitando la vida y cuando ellos ven eso dice que entraron hermanos tuvieron valor entraron aunque tenían las espadas desafiladas y no tenían fuerzas entraron y Dios les dio la victoria hermanos porque no es la victoria no es nuestra no es un asunto de que yo me gano esa victoria la victoria me la da el Señor pero yo pongo de mi parte yo me esfuerzo yo creo la palabra yo camino aunque sea agarrado de las uñas pero camino porque sé que Dios me dará la victoria cuando jalábamos la gloria del Señor Dios me dará la victoria aleluya en el libro de Éxodo nosotros encontramos en el capítulo 14 aleluya vea lo que dice el libro de Éxodo capítulo 14 el verso 13 al 14 alabado sea Dios en estos días difíciles hermanos donde el mundo se conmueve se sacude ante la crisis déjeme decirle Dios está con su pueblo Dios está contigo pero Dios te quiere ver esforzado Dios te quiere ver peleando te quiere ver agarrado y esa roca representa a Jesucristo agárrate de Cristo agárrate de Cristo camina con Cristo que la victoria es segura aleluya aquí encontramos nosotros en el libro de Éxodo otra situación embarazosa difícil imposible humanamente hermanos pero Dios es el Dios de lo imposible dice la Biblia en el versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo aleluya 13 y 14 vea esto Éxodo 14 13 y 14 y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis y dice el 14 Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos usted lee esos dos versos pero si usted lee el contexto de ese capítulo usted entiende esto no era tan fácil decir esas palabras para Moisés el pueblo llega sale de Egipto y llegan al mar rojo y se detienen frente a aquel inmenso mar dice la Biblia el rey de Egipto faraón se había resentido se había molestado al ver partir a Israel porque era el que le generaba las entradas de las divisas porque ellos recogían los frutos y se iba a caer a todo aquello estaba acabado Egipto y más que Israel había salido y entonces faraón hermano toma sus hombres los mejores hombres los mejores carros dice la Biblia y parte detrás de los hebreos y cuando llegan cerca de ellos Israel está acampando a la orilla del mar y se han detenido porque de ahí esperando lo que Dios va a hacer está el inmenso mar y de pronto Israel le hace para atrás y ve que los egipcios vienen como nube y comienzan a debilitarse el temor se apodera de ellos y comienzan a hablar cosas que no tenían que hablar como a veces nos pasan a nosotros cuando estamos en medio de esa situación que no hay salida para ningún lado y comenzamos a decir ¿y a dónde está Dios? y la gente te dice ¿dónde está tu Dios? así le decían a David ¿y a dónde está tu Dios? y está Israel en medio del mar y los egipcios y dice la Biblia que en ese momento desesperante Dios le habla a Moisés y le dice y esta es la Biblia para que usted vea que yo no estoy mintiendo Dios le habla y le dice a Moisés dile al pueblo que no teman porque yo estoy con ustedes aunque veas el mar al frente y no hay salida veas al enemigo atrás veas a la derecha veas a la izquierda y no hay salida mira para arriba porque yo soy tu fortaleza yo soy tu socorro dice Jehová no veas la circunstancia alza tus ojos dice Dios y veme a mí aleluya y le dice Dios no temas dile al pueblo porque yo hoy voy a entrar en la batalla le dice Jehová yo voy a pelear hoy por ustedes y sabré este pueblo que yo soy Jehová cuantos dan gloria a Dios sabré este pueblo que yo soy Jehová y dice la Biblia que aquel inmenso mar cuando Moisés pone la vara sobre él hermano comienza a abrirse aquel inmenso mar aleluya algunos hemos visto la película de Moisés y creemos que ciencia ficción eso fue real aquel mar se abrió y sabe que Israel comenzó a entrar comenzó a entrar y Dios les abrió un camino donde no lo hay Dios les abre una senda donde no la había donde era imposible déjame decirte porque Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo Dios y Él está en su trono y si Él está en su trono no seremos conmovidos porque Él está en su trono sea bendita la gloria de Dios hermano mío querido y amigo que estás en este día lo que tú necesitas es confiar en Dios Dios hizo un camino para Israel y lo hará para ti y lo hará para mí cuál es tu situación cuál es tu dificultad cuál es tu problema está entre esas dos rocas y no hay salida comienza a creer a Dios y comienza a moverte en fe dobla tus rodillas brinde esas manos para el bien y comienza a moverte comienza a moverte que la victoria te está esperando déle gloria a Dios hermano déle gloria a Dios la victoria te está esperando Dios está esperando que sus hijos actuemos en fe que le creamos y Dios defendió a su pueblo israelí usted conoce la historia y no sólo defendió a Israel los egipcios llegaron y se metieron al mar creyendo que Dios también lo había abierto para ellos y Dios los aterró a todos en el mar y ahí perecieron el camino que Dios abrió sólo era para su pueblo y escuche esto lo que Dios va a hacer contigo y lo que está haciendo contigo sólo es para ti los hijos de Dios aleluya porque los de afuera se darán cuenta que Dios está contigo que Dios es tu salvador que Dios es tu sostén que Él es tu fuerza y glorificarán a Dios ¿qué vamos a hacer nosotros ante una situación que se nos venga? quiero que vaya al Salmo 103 ¿cuál será mi actitud ante una situación que se nos presente difícil? que me encuentro según mi diagnóstico entre la espada y la pared como decimos no hay salida ¿qué voy a hacer? vea lo que dice el Salmo 103 y aquí hay un principio que todo cristiano debe de practicarlo el Salmo 103 vea lo que dice verso 1 al 5 aquí hay un principio como repito que todo cristiano debe de practicarlo vea lo que dice voy a leer del 1 al 5 bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre que nada te reserves que todo tu ser adore al creador dice el 2 bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios cual es este principio cuando un problema se presente tú tienes que enfrentar ese problema con la conciencia de que en el pasado Dios te sacó de uno más difícil cada vez que un problema se presente lo primero que tiene que aflorar a tu mente es si Dios me ayudó en el pasado Dios me ayudará ahora cuántos dan gloria a Dios si Dios me sanó en el pasado me va a sanar ahora gloria a Dios si Dios me ayudó en el problema que tenía que era bien grande este problema es nada para Dios aleluya y tú te paras con esa conciencia David le dice a su alma alma mía alaba a Jehová no te olvides de ninguno de sus beneficios en el pasado porque a veces a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros quiero que regreses a primera de Samuel para que veas este principio que es el mismo David que lo practicó en su juventud y ahora ya viejo lo escribe en este salmo para que nos quede en nuestro en nuestra memoria quiero que veas conmigo primer libro de Samuel capítulo 17 lo que David escribe en el salmo 103 David lo había practicado lo había vivido y por eso lo plasma en el salmo 103 alma mía alaba a Jehová no te olvides de ninguno de sus beneficios primer libro de Samuel capítulo 17 vea el versículo 34 este es un principio como repito que todo cristiano debe de practicar cada vez que te llegue una dificultad no te olvides de los beneficios que Dios te ha hecho de donde Dios te ha sacado como Dios ha peleado por ti como te ha defendido y de seguro que no te va a dejar ahora no te va a abandonar ahora porque él es tu Dios bendita sea la misericordia de Dios vea primer libro de Samuel 17 34 al 37 vea aleluya como hizo David cuando llegó a hablar con el rey Saúl que fue lo que David usó para motivarse el mismo y para motivar la fe de Israel y del mismo rey recordando sus victorias pasadas en Jehová aleluya y mire esto verso 34 aleluya David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada está hablando David en el palacio con el rey le dices David verso 35 solía salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí si el león como quien dice y el oso se levantaban contra mí porque les arrebataba el cordero de sus garras yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba y vea lo que dice más adelante fuese león fuese oso tu siervo lo mataba aleluya y le dice y este filisteo que era el gigante goleal que estaba insultando a Israel y este filisteo que está afuera insultando al pueblo de Israel este incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente y oiga lo que le dice David en el 37 añadió David Jehová que me ha librado en el pasado de las garras de león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo cuantos alaban la gloria del señor Jehová que me libró del león y del oso me liberará de este incircunciso hermano como tu ganas la batalla como tu ganas la victoria acordándote de donde Dios te sacó y David lo escribe en el salmo 103 haciendo remembranza de cuando él se para frente a David a Saúl y le dice ese incircunciso le dice será nada delante de Jehová porque yo agarraba al león al oso y lo descuartizaba porque Jehová me ayudaba y así como Jehová me ayudó a matar osos y leones ese incircunciso será como uno de ellos alabado Jehová cuantos alaban la gloria de Dios hermano cuando tu te enfrentas a un problema y el diablo te lo presenta como un gigante y tu lo miras imposible verdad y yo imagino que el hermano ve para arriba y dice ay ese gigante no lo voy a poder vencer acuérdate de las victorias del pasado quédate quieto un rato y acuérdate de donde Dios te sacó como te libró el Señor como hizo Dios para librarte y eso te va a ayudar y la adrenalina va a subirte cuantos alaban la gloria de Dios y cuando la adrenalina te sube te despiertas hermano gloria a Dios y te vuelve la vista se te aclaran los ojos porque a veces el enemigo como que te duerme y te cantan las mañanitas verdad y te quedas ahí hermano la adrenalina te va a subir y vas a decir bueno pero que me está sucediendo si yo soy el hijo de Dios y como Dios me sacó de los problemas del pasado me sacará de este problema porque Él está conmigo cuantos alabamos la gloria de Dios Él me sacará de este problema aleluya cuando el diablo venga a ti y te haga recordar lo que estás pasando y el diablo te diga ay que ve que el pasado que tú viviste y vea lo que hiciste porque el diablo hermano uy es terrible y te viene y te trae el pasado ay y mira lo que hiciste el pecado que hiciste y la vergüenza que dejaste que tiene que hacer usted cuando el diablo le recuerde a usted su pasado usted recuerde el presente al diablo y no solo el presente el futuro Apocalipsis 20.10 que dice Apocalipsis 20.10 dice que el diablo Dios lo agarrará lo pondrá en el lago de fuego y ahí quedará atormentado por los siglos de los siglos cuando venga el diablo y usted le recuerde su pasado usted dígale me estás acordando del pasado para atormentarme quiero recordarte que a ti te espera el lago de fuego por la eternidad y ese problema esa circunstancia la voy a vencer porque Jehová está conmigo como poderoso gigante cuantos alabamos la gloria de Dios hermano bendita sea la misericordia de Dios no hay nada imposible para Dios hay veces usted como hijo de Dios como que se se meten los problemas y se encierran los problemas y los problemas lo rodean y usted cada día se mira más emproblemado y lo que mira es un problema y cierra los ojos y ve problemas y viene el culto y mira problemas y va para allá y mira problemas y en vez de adorar a Dios y en vez de recordarse y sentarse un rato bueno y cuando yo andaba en El Salvador que andaba huyendo de cueva en cueva de monte en monte y me andaba correteando los enemigos y Dios me sacó de allá de El Salvador y me dio residencia ahora hablo inglés tengo casa tengo carro con aire acondicionado con calefacción hermano de donde Dios no te sacó y ahora un problemita un Bill te tiene loco como que si el mundo se va a desplomar claro hay que ser sabio no hay que andarse endeudando mucho pero pero hay veces hermano el diablo nos encierra en un problema y nos turbamos y los hermanos nos volvemos tan desesperados que comprometemos el día domingo del culto porque el diablo nos anda como como locos nos tienes que pagar y hermano y perdemos la fe y en vez de estar aquí adorando a Dios y aprendiendo a luchar y a pelear en fe el diablo nos engaña no tenes que ir porque si no perdes el trabajo y no pagas el Bill anda nada fue culto olvídate del culto y allá los tiene el enemigo mira hermano la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios una de las primeras cosas que usted tiene que hacer mire yo soy cristiano y yo el domingo no trabajo gloria a Dios y una vez llegó un hombre a amenazarme quiere la llave aquí está la llave yo me voy ahora mismo le dije y yo tenía los pagos y yo le dije me voy ahora mismo yo no le trabajo fin de semana me quedo viendo así verdad un gordo que era un canadiense me dijo y el hombre tenía una cara tan seria hermano que parecía que le debía y nunca le había pagado y me dije yo ni por qué me dice así yo soy cristiano le dije yo el domingo no trabajo no me vuelvo a molestar y allí trabajé y salí hasta que la fábrica quebró no me echaron ¿por qué? porque la biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios hermano querido David era un hombre de Dios sabe que antes de destruir a Goliat ya David por la fe lo había visto destruido David no se ponía a estarle dando por asunto a lavar el problema porque la gente dice señor mi problema y mi problema no David se paró y le dijo a Goliat te voy a matar le dijo voy a agarrar tu carne y se la voy a dar a las aves de los cielos le dice y a las bestias del campo a todos lados de la gloria de Dios y todavía no había avanzado hacia él te voy a destruir sabe hermano usted no tiene que ponerse a ver el problema usted tiene que profetizarle a su problema dígale apártate de mí porque yo soy hijo de Dios y yo voy a caminar aunque sea por encima de ti pero voy a caminar gloria al señor cuantos alabamos la gloria de Dios háblele a su problema profeticele a su problema declare la palabra pero no se quede ay ay porque hay hermanos que lo que hacen es una acción de que ay señor mi problema y mi problema y mi problema hermano mío aquí no venimos nosotros a exaltar el problema aquí venimos a profetizarle que se aparte que se retire porque vamos en el nombre de Jehová el Dios que los filisteos habían desafiado yo tengo tanta unción hoy que creo que amanezco con ustedes aquí y seguimos por la noche gloria a Dios hermano el diablo tiene que entender que usted tiene el espíritu de Dios dentro de usted aleluya la vida vale más que cualquier cosa deje de preocuparse deje de preocuparse Dios tiene cuidado de las aves y las aves son las aves y Jesús las puso en otra categoría hablando de esto y Jesús dijo cuanto más vale vosotros que ellos eres mi amor eres mi pasión eres todo cuanto amé fue tu gracia que alcanzó mi ser no hay palabras como agradecer eres mi paz mi provisión eres mi fuerza en la aflicción mi fiel refugio en quien yo siempre confiaré solo a tus pies mi buen pastor quiero rendir mi corazón derramo mi perfume hoy sin condición eres mi amor eres mi amor eres mi pasión eres todo 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 cuanto anhelé fue tu gracia que alcanzó mi ser no hay palabras no hay palabras como agradecer eres mi paz eres mi paz mi provisión eres mi fuerza la aflicción mi fiel refugio mi fiel refugio en quien yo siempre confiaré solo a tus pies solo a tus pies mi buen pastor quiero rendir mi corazón derramo mi perfume me hoy sin comisar mi fiel refugio mi fiel refugio mi fiel refugio mi fiel refugio Eres mi paz, eres mi propisa, eres mi fuerza en la adicción, mi fiel refugio que yo siempre confiaré. Eres, solo a tus pies mi buen pastor, quiero rendir mi corazón, derramo mi perfume hoy sin condición. Tú me has visto en la noche, cuando estuve llorando. Si tú has visto mi dolor, tú has probado de mi angustia. Tú cargaste mi dolor y conoces mi sufrimiento, Señor. Y en la cruz, tú me diste a mí, hoy viste la necesidad que había en mí. Hoy en esa cruz, tú cargaste toda mi condenación. Y me has prometido un futuro contigo. Y la victoria es mía, por la cruz del calvario. Si tu victoria es mía, por tu dolor. Eres mi paz, eres mi propisa, eres mi fuerza en la adicción, mi fiel refugio en quien yo siempre confiaré. Solo a tus pies, mi buen pastor, quiero rendir mi corazón, derramo mi perfume hoy sin condición. Este y otros mensajes los puedes adquirir en CD asistiendo los domingos a nuestro servicio. O escribiéndonos a nuestro correo electrónico radiolapazdecristo.com